Esta es una nueva teoría de los dos soles, ya que se ha hablado harto que se trata de un nuevo planeta llamado Nibiru o planeta 7X, que supuestamente se acerca a la Tierra, y creo sinceramente que no tiene ninguna relación con el fenómeno anómalo de los dos soles, sino del ajenjo bíblico descrito en el apocalipsis del apóstol San Juan. Pero hago la pregunta. ¿Por qué este segundo astro ha aparecido en diferentes partes del mundo, y el fenómeno no se ha visto de manera general por todo el planeta? Esta es mi teoría para empezar un planeta o cometa, no puede aparecer y desaparecer para volver a aparecer en otro lugar, imposible. Yo expongo esto, el 13 de octubre de 1917 en Fátima Portugal, sucedió un fenómeno presenciado por más 70.000 personas, entre ellos periodistas y personalidades consideradas librepensadores de la época, que quedaron estupefactos ante el hecho. El llamado fenómeno del Sol. Bueno si lo planteamos de manera científica sabemos todos que es imposible que el Sol dance, o se acerque al planeta de manera alguna, ya que sería el fin de la humanidad, además sólo pasó y se apreció en Fátima. Sólo una masa de energía de características parecidas, como el caso del fenómeno anómalo de los dos soles se le asemeja, que ha sido visto en China, Perú, Tailandia, Brasil, Colombia, Argentina, Florida, Moscú, Canadá, entre otros. Se asemeja a este fenómeno, en Fátima se relaciona con lo divino, hay que recordar que ese Sol al bajar sano miles de enfermos, y los espectadores quedaron con sus ropas secas, hasta con quemaduras en la piel, después de una lluvia que hubo. En Garabandal la vidente Conchita González, explicó en una entrevista a la televisión unos sucesos futuros dentro del cual uno llamado el aviso, que todos veremos como dos estrellas chocaran. Más adelante, con sus visiones, las niñas supieron que Dios iba a concederle al mundo una oportunidad, para evitar el castigo. A esta oportunidad, la denominó, aviso. En cualquier lugar del mundo, dentro de un avión o donde puedas encontrarte, tú percibirás el aviso y sabrás que viene de Dios, pero nadie podrá hallarle una explicación, ni hombre alguno será capaz de razonar. Ese aviso lo sentiremos en nuestro interior, y lo veremos con nuestros ojos, pero no nos hará ningún daño. ¿No nos dañará? No, creo que podrá ser como si dos estrellas, como diría yo, chocasen. Sí. Como si chocaran o se produjera un gran estruendo y muchísima luz, pero no peyeran. Me refiero a que no nos dañarán, pero en ese momento veremos nuestra propia conciencia, y se hará presente todo lo que hayamos hecho o dejado de hacer. ¿Lo veremos? Sí. Veremos todo el bien y el que dejamos de hacer. Así veremos el bien y el mal. Para terminar creo que Dios nos observa a toda esta generación. Investigue, piense, es su derecho.